Oh! 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 Vamos! Quiero escuchar a todo el mundo aquí! Tres! Uno! Tiempo! Ay, Mechita, te tocó el muchacho Dinamita Te lo juro que mi rima no la evita, levita No es tanga naná, ni tanga nanica Baila tango en tanga, tengo lo que necesitas Pa' ser campeón no es tan ni ser cabrón Es que el menor lo hace bien, cabrón El puto atleta de tu decathlon No tiene yeka feka, solo letras de cartón Al mejor de la nueva era ¿Quién le duela? ¿Quién le duela? Está orgullosa mi abuela Ya no soy ni siquiera un nueva escuela Cuando nadie creía en mí, llegué al pic de mi carrera En la muerte de Cancerbero en Venezuela La justicia tarda, pero llega Corte Suprema, paga tu culpa Gol de chilena, me gano el Puskas Sale a la calle y consulta Soy el sultán del Bumbam, no te resulta Estos solos se insultan Pero el Hip Hop es cultura Que no se te olvide nunca Yo soy un cabrón Mecha, lo noto, medio tiritón Está nervioso, es un partido de fútbol Argentina-Brasil, lo puedes con la represión El Hip Hop es cultura y también Fácilmente yo lo descubrí Sé lo que estás haciendo ahí Yo sé que no soy tu referente No le mientas a la gente Si no, no estaría rapeando así Por empezar, Tata hizo un montón de cosas Cosas que vos no pudiste lograr Y vos sos el niño de la lágrima El joven tonto torpe que quiere dar lástima No me rompa las bolas, soy inflamable No me toques pequeño producto rentable Que así como sos rentable La concha de tu hermana te darás cuenta que sos descartable Decime qué hiciste Saina empezó de abajo, se lo explico Él era muy chico Lo mismo y ese mejor G5 Es más guacho que vos y también la vivió Todos fuimos bachos, la puta que lo parió Que era un familiar, no se le murió A quien le dijeron lo vas a lograr Y uno decía nooo La puta que lo parió Este pendejo no me representa ¿Sabes por qué? Te lo voy a contar Porque no te gusta rapear Te gusta ganar ¡Tiempo! 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 Se lo damos en… ¡Tiempo! Yo Rapín la fe, quita o te castigaré Rimas que son dinamita, a ti te la aplicaré La vida que tú necesitas te la quitaré Y luego me hago un simpa para ver al chimpancé Eres un cristiano sin la fe Eres alguien que madruga sin café Puta, quítate Si me ves por la calle, evítame Que te enseño mi carita con sonrisa vital dente ¿Cómo es? Tengo el tridente Rapper es tridente Tengo tres tridentes Venet no es vidente Es mi mente Evidente La que te deja enfrente Sentado en ese suelo Luego, si eso, que alguien te lo cuente Tú eres el fuente También te hago frases fuente Pa' colgarte de él, ¿entiendes? Ah, rat decente Te dejo en jaque porque tienes mucho ataque Puta, pero no defiendes Ah, después de dos años desciendes Eso se extiende De ti prescinden los bindes Tu gente, no existe, existe Intenta girar ese grinder para volverte potente Con entes como yo, lo siento No comentes, tú cómetelo y luego estás en ello Partí tu cuello Cuando quieras te lo enseño Puta, tú tenías sueños Si ahora llamas más A tu madre que al camello Esa es Esa es A la cuenta De tres, dos, uno Mano, no mete la cuenta Los rappers no inventan No estábete, estamos tranquilos Mano, le damos los versos reales Que valen Like tracen papiro Mano, rapea tu ídolo Está mostrando los símbolos Para mis ataques sobrenaturales No han creado los sentidos Mira todo lo que Mickey votó Te como, como, allí no moto Estoy en carro, allí no moto I got both por si me choco Tú te chocaste conmigo, loco Te enseño rap si es que te sofoco Dejaré todo por todo lo que me pidieron la foto Te insisto rapea Crece como la marea Mano, mi rima golpea La hiliada o la odisea La odisea te la causo Pones pausa, yo te pauso Con mis causas vinieron a Plaza Norte Y me regalan aplausos Clínicas tantas te pasa La clínica por lo que lanzo Con mis palabras el beat me lo danzo Siempre rapeando, no tengo descanso Porque parar si es que me lo disfruto Sigo los daños, los frutos Yo estallo cada vez que batallo Y batallo cuando te hago el minuto Rey absoluto, no lo discuto Puto te escupo, yo fui por el cupo Desde Mercurio hasta Pluto Soy Mickey dueño de Pluto Ruko, Ruka Ganarme esta yuca Soy Avatar o Zuka Esto es NERV contra Bazooka Mami, Miami derruta Yabulani, Brazuca Tupales, Dos Lucas Ok, ok Siempre real, no fake Metiendo el gol como Ben Jeter Ok, lirica pura con Ben Es kill, otra víctima del JET Otra víctima del JET Y yo están o no están ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en tres! ¡Ya, dos, ya, uno! Yo y yo hermano Tengo demasiada claridad en otro plano Raperos quieren hablar de freestyle En habla hispano Sí, gracias a mi brother Con el BJ y Sevilla y comercios son ¡Eeeeh! Cuanto más mi brother Somos raperos Pero productores Tengo miles que nadie apostó Preguntale a si es que en tu liga Me invitó ¡Ay! Yo, como que nadie apuesta Un minuto tratando de ascender Y yo en la cresta ¡Ay! Porque algunos están atentos Algunos talentos Como Sergi Roberto y otro Iniesta Papá Se siente la cierro caliente Sí Como siempre el dinero está vigente MC Temen de mi nieve XL Vos hables Doncho FL ¡Aaah! Habla del tique dorado ¡Eh! Quieren hablar estos niggas Y sigue de costado ¡Eh! Hermano Te pego con la bronca Como un mionca ¡Ya! No soy el tique dorado Yo soy Willy Roca ¡A última! Como Willy Wonka, Niggi Konda Estoy explotando la bomba Del 3.000 Yontag Que impronta A la mierda tu poronga De rapear cuatro Yo rapeo de hace rato ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saltando! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! De la ciudad de la frutilla Este rapero que te rompe las costillas ¡Vá ganarte porque vos que rapeas Hace mucho tiempo Todavía tenés muletillas ¿Saben para cuál papo? Es un peor pesadilla Soñar con 11 PTBs en la planilla Todo el tiempo pensando ¿Por qué? ¿Por qué he perdido por eso? Y eso es porque no tenés mente Y si me expreso Te noto que tengo más Aparte de mentes, sesos Y aparte de todo Corazón es lo que pienso Y es que a mí me gusta ser real Ni siquiera me importa ganar Gané porque no me importaba Y el hecho de que no me importe Me hizo ganar igual Y es que esa es la verdad Alguna vez dije algo que no tenga sinceridad Ahora te lo pregunto Yo no te represento como rapero Cuando me trajiste Yo era desconocido pa'l mundo entero Y cuando pasaron dos años Terminé ganando el juego Si no te represento Yo no te represento a ningún rapero El aire nos falta Estoy en Mar del Plata Matando monstruos En Mar del Plata Él vive en un Mar del Plata Y si no te ahogás en uno Yo te voy a ahogar en otro Y es que el pulmón a mí no me falla Y es que me sobran las ganayas Porque le hizo el papo Que le regaló a ustedes Tres un campeonato Eso es como aplaudir por siempre El esmero de un novato Que se escuche bien fuerte En tres, dos Hey man, yo vengo aquí cumpliendo mi sueño Voy hablando de esto Y también de aquello Me hablas de los tatuajes Y de que las escribo Como hablos de ello No ves, tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te la agarras Te vas a adquisitar Como mi violeta barras Te meto jarras Arrastras, te vas y te vas Saliendo como el putro padre Me encarras Me desgarra Ponte la chamarra Soy como barraja Cuando te raja En la caja En la caja Soy la cuja En el paja Maltratando al clase Baja en la base Se encaja Yo soy un manjanza Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino desde el compás El que te descansa en paz Desde los reyes La paz Mira como trae En la clase Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la base Que haces un doble de voz Suena exactamente igual Pareces un dito Que la copie Si no es ajena Nena Ven a cenar Que el menú de esta noche Es polla rellena Nena Prueba que va Vas a notar Media luna De salsa rellena Demasiada habilidad Que te maten ritmo Soy un cataclismo Que te maten micros Que te suena hip hop Suena como ritmo Seguimos invicto Yo soy Jesús Cristo Yeah Leviendo el beat En un visto En un visto En un visto En un visto Para que te des visto Si te dejan tirado En la calle Cristo Discordancia ¿Qué es lo que hace tu hip hop? Gracias Tú nunca has visto Magia Resucito a los muestros Esto es nigromancia Yeah Todos los muertos Me escuchan Salen de la tumba Dicen joder Cómo ha vuelto El rap ultratumba Y es que el rap No murió en lo americano Está más vivo que nunca Y cuando tú rapeas Se revuelve en su tumba Tupac Siga Tú tan camón Tú tan cabrón Que no cambias nunca Pregunta y razón En una oración Siempre te despunta Estaba de los últimos Ahora estoy en punta Para que en cuenta Tengas en cuenta La clase y las frases conjuntas Última El francotirador Ahora te apunta Coge la ballesta Y está a punto de apuntar A tu cara en la nuca Por eso siempre te educa Eres como si Chanjo Misae Te cae Que pones en la nuca Yo improviso Y con eso ya ha sido suficiente Para darle en la frente A este puto cretino Conmigo siempre pierde Este hater Y de una hostia Vuelves al continente chino Con los chinos Y sus continentes Es incontinente Para competir conmigo Ha perdido Porque nunca les divierte Y porque tienes Muchos lentes Y muy pocos objetivos ¿No has entendido? Mi gente No es por ser mi gente Que me haga ruido Es porque soy divertido Y elocuente Y tú aunque es elocuente Sigues sonando aburrido Se ha metido en la serpiente El cocodrilo enfrente Bienvenido al Nilo Yo soy excelente Y excelente Del Excel Y el excedente De asesino En quien me he convertido No soy fuerte Soy un demente En cualquier estilo ¿No has entendido? No les diviertes En el patrón siguiente Mejor rapio contigo ¡Vamos! Te he metido fuerte Este cretino Ya no vuelve Antes te lo digo Y te lo digo en el presente De verdad seguimos Y no ha sido suficiente ¡Vamos! Con lo del chino Y la verdad ¡Vamos! Es todo improvisado Por eso le salen Las rimas tan básicas El Teo me dijo Que era como un concierto De metálica Con un concierto Tu mente está fría Por eso te mando a la Antártica El Teo no es ría Rapé hoy día Tú eres teoría Y yo la práctica Así yo le gano No me importa lo que digan Ganáis muchas internacionales Pero no ganaste La de esta liga No es un minuto perfecto Mil minutos con toda respondida Se va a terminar la batalla Los 30 minutos Más largo de tu vida El próximo mejor del país Como lo hago Soy del futuro Vengo como trot Con el medio aquí Anubi, Raxo Nacho, Isa, Tim Lo conociste tanto a todos Que te olvidaste De conocerte a ti Por eso yo me vuelvo grande Hoy el under Se vuelve mainstream Y la elite Se vuelve under No me entendiste A todos los cabros Lo nombraste Nombre al más transversal Porque el menor aquí Es el más importante Veo rapea lo mismo Yo te juro que lo rompo en el hip hop El rarapea en las micros Igual lo hice hace tiempo Igual lo hice hace tiempo Lo hice en mi momento Rápido en mi cronómetro En mi cronómetro Me dice que se acabó tu tiempo Última, 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 Última Última, Última La última, por favor Te juro vayas a estar arrepentido De picarte a chorro Con el menor Porque yo soy de oro De oro tengo el corazón Viste que conmigo Hay un tesoro El tesoro de Coquimbo Yo soy yo